No se detiene la brisa, no para un corazón No se detiene la vida, no pares vos No se detiene una idea, no para la razón Y si el futuro no para, no pares vos Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás Nada puede detenerse, si no decidís parar Entonces no pares nunca de imaginar Nada puede detenerse, si no decidís parar